Un shanti. Todos son bienvenidos a Bhakti Parivar. Hoy es el 26 de octubre, misericordioso y benefactor, ignorante del conocimiento de deseos, señala Vyaktes, ignorante del conocimiento de deseos. No importa lo que suceda, siempre recordando la palabra otorgador, volverse totalmente ignorante del conocimiento de deseos. No tengan ningún deseo de tomar aún de una manera sutil o de una forma física. El otorgador es aquel que es ignorante del conocimiento de deseos y está lleno. No debería haber ninguna experiencia, ningún tipo de logro en el cual tengan un deseo por obtener. Llénense de todos los logros. Ahora escucharemos a Sister Mohini. Gracias. Om Shanti. Om Shanti. Baba, ha estado esclareciendo diferentes formas acerca de misericordioso y ser benefactorio. Y Baba dice que no debería haber ningún tipo de deseo. Necesitamos realmente ver internamente. Deberíamos estar llenos de todos los logros. No debería faltarnos ningún logro de ningún tipo. Donde hay logros, hay contentamiento. Cuando estamos contentos, somos ignorantes del conocimiento de deseos. Aún de una forma sutil o de una forma física. No deberíamos tener ningún deseo. Físicalmente, si no necesitamos, no tomamos, pero en forma sutil. Y hoy fue mi experiencia que he estado en algún lugar para ir al médico. Y por alguna razón, él tuvo una llamada muy importante de 20 a 30 minutos. Era cerca de atender una clínica y él no estaba. Dos o tres veces, Dios vino a mi mente. Debería estar en silencio o debería decir algo. O debería decir algo. O diré, no volveré. Una reacción, reacciones muy sutiles aparecieron. Dije, no, tengo que ser paciente. El sentimiento de misericordia. Tiene definitivamente que ser una necesidad. Es por esto que no está aquí. Entonces, compartiendo con ustedes como una forma sutil, suceden reacciones, irritaciones, nos volvemos impacientes. Hoy tuvimos algún tiempo, pero a veces estamos muy cortos de tiempo. Y es por esto que volverse un otorgador. Los pensamientos sutiles que emergen. Tenemos que anotarlos. Y cuando todo haya sucedido o pasado, yo vi que por primera vez se sintió muy liviano. Pedía perdón. De muchas formas. Le dimos todo. Le dimos todo. Le dimos todo. Y él estaba desbordado. Se desbordó. Por ser un otorgador. Nuestra relación también se forma unas buenas relaciones. Y por la misericordia, de pronto, si alguien necesita cualquier tipo de cooperación, conocen tales incidentes, tenemos que dar una mano de soporte a alguien. Si uno tiene las caras de dar felicidad, Daddy Yankee siempre mencionó que tenemos facilidades. Una cosa es tener facilidades y la otra es aquellos que prestan atención y cuidado. El alma experimenta felicidad. Debido a ello, obtenemos bendiciones. Por eso tenemos misericordia en aquellos que están enfermos. Pero es importante tener bondad. Inmediatamente cuando damos cooperación, el alma experimenta sus logros. Van a algún lado, regresan. Y si ven que necesitan ayuda. Aquellos que están cerca de ustedes, en contacto con ustedes, cuando ellos dan su mano de soporte, realizan la mano de soporte, el alma siente, siente tan feliz. La mano de soporte, la mano de soporte, la mano de soporte, la mano de soporte, tal vez pueda ser lógico o lógica. Cuando uno recibe o da una mano de soporte, la base de ello es, debido a que todos somos hijos de Dios, hijos de Baba, y damos cooperación. Y dar cooperación y dar cooperación, para dar cooperación, tiene que haber amor. Donde hay amor, las manos no paran. Las manos se abran, se extienden para dar soporte. Entonces, internamente yo pensaba, si nos volvemos impacientes, en ese momento, si yo me enojo, no habría ningún servicio, ni tampoco una relación sería buena. Entonces, si queremos que cada alma debería darnos bendiciones, y aún para el futuro, nuestras relaciones son buenas. No es un asunto un día, sino un asunto de la vida. Y toda la vida necesitamos la cooperación de cada uno. Y es por esto que Baba dice, ser ignorante de deseos y ser un otorgador. Y si yo tengo deseos, necesito obtener cooperación de otros. Y si no obtenemos la cooperación, nos vamos a descorazonar. Y no tendré buenos deseos hacia esa alma. Es una cosa muy sutil. Tendríamos el pensamiento. Podrían haber ayudado. Podríamos haber obtenido su ayuda. Pero en el momento de necesidad, ellos vienen y ayudan en una forma muy sutil. Si tenemos ese tipo de pensamientos, ya no somos otorgadores. Porque en una forma sutil, estoy teniendo expectativas de recibir, de tomar. Entonces, muchas veces, Baba, Dadi Prakashmani decía, ¿Va a darnos un examen? Va a prestar atención a todos, va a dar tolia a todos. Y él no va a dar brishti tolia a un par. Y en sus mentes, si ellos entendieron que hubiera podido obtenerlo. Entonces, ¿y a María ese es un deseo también? Cuando Baba dice, ser ignorante del conocimiento de deseos, la forma sutil o física. La física es ok, pero aún en forma sutil, ni siquiera un rastro de querer tomar. Entonces, mantengo observando cómo los pensamientos emergen en forma sutil. Y así recordaremos por las señales sabiativas. Mañana recordaremos que deberíamos de, no deberíamos de tener ningún deseo. Agarrarnos de cualquier deseo. Muchos de ustedes se mantienen compartiendo muy buenos ejemplos, experiencias sus corazones se han vuelto venerosos, su bondad ha incrementado y el sentimiento hacia todos, los buenos deseos hacia todos también ha incrementado. Una gente dice, hay unos cuantos que dan mucho sufrimiento a muchos. Entonces, ¿qué tipo de sentimiento deberíamos de tener hacia ellos? Y dice, deberíamos tener más y más. de buenos deseos extras. Ser extra donadores hacia ellos. Cuando vemos el mundo entero hay tanta gente. Ellos deberían de obtener muchos buenos deseos que tengan que tengan un buen intelecto. Hay muchas sancaras que causan sufrimiento que puedan cambiar y eso se vuelve un sakash. En este momento muchas almas reciben este tipo de sakash que trae cambio en ellos. es muy importante entonces tener felicidad y paz. Las almas están ser transformadas, ser ignorantes del conocimiento de deseos, ser siempre donadores y siempre cooperativos, siempre tener buenos deseos, sentimientos puros hacia todos. Om Shanti. Ignorante del conocimiento de deseos, no importa lo que suceda, siempre recordar la palabra donador. Vuelvete totalmente ignorante del conocimiento de deseos, no tengas ningún deseo de tomar, ya sea en forma sutil o en forma física. Un donador es aquel que es ignorante del conocimiento de deseos y está lleno, no debería haber ninguna experiencia, ninguna falta de logro en el cual tengan un deseo por obtener. Vuelvanse llenos de logros. Om Shanti.